El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de las medidas sociales más allá del estado de alarma. A través de este nuevo decreto, el Gobierno mantiene tres meses más, hasta el 9 de agosto, la suspensión de los desahucios y los cortes de agua y luz, así como la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Tras descartar finalmente la prórroga de estado de alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez fía a todo su plan a que sean las comunidades autónomas junto a los tribunales las que apliquen las medidas que consideren convenientes, eso sí, ya sin estado de alarma que aparan las normas más restrictivas. Las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar, proponer y decidir a los tribunales situaciones como el toque de queda, como los confinamientos, como cualquier circunstancia que limite derechos y libertades. Claro que lo pueden hacer, pero están sometidas, como es lógico, a la autorización judicial correspondiente. Este decreto establece las medidas que sí prorrogarán y las medidas sanitarias para el control de pasajeros. Se prohíben los desahucios de familias vulnerables que viven de alquiler y se prorroga la posibilidad de una condonación en el pago. Se garantiza, además, el suministro de agua y luz. Se incluye la cobertura reforzada a las mujeres víctimas de la violencia de género. El decreto incluye también medidas de carácter sanitario, como facilitar que el personal sanitario jubilado pueda prestar sus servicios durante la pandemia. En concreto, el decreto ampara la posibilidad de cobrar una pensión de jubilación y seguir ejerciendo la medicina para el caso concreto de la gestión del coronavirus. La desaparición del estado de alarma abrió un periodo de incertidumbre para las comunidades autónomas a la hora de restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma legal para que las comunidades puedan pedir amparo al Tribunal Supremo.